¿Qué les asusta a ustedes dos? Tenga, mire esto Mira con atención, parece un lindo gatito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, estamos en el pueblo ahora ¡Vamos, vístete! ¡Todos esperan conocerte! ¡Ay, pero qué hombre más sexy! ¡Esa barba de macho me enciende! Ahora, no se puede decir que es un ráceño, pero... ¡Decido! ¡No! ¡Ábrete, sésamo! ¡Mijoría! ¡Lo están consiguiendo! ¡Se sienten poderosos! ¡Muévete, gordito! ¡No los escucho! ¿Qué dicen? ¡Ánimo! ¡No los escucha! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.